Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y vamos a volver a revisar otra figura más de Transformers y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de una serie animada que al principio no me gustó para nada pero al final ya me está empezando a gustar y ya quisiera comprar más figuras de esta línea de juguetes y bueno, de esta serie televisiva que se llama Transformers Rescue Bots y bueno, en esta ocasión vamos a revisar a Chase en versión motocicleta de Transformers Rescue Bots bueno, como todos sabemos, normalmente los Rescue Bots van más dirigidos a los niños pequeños que a los coleccionistas pero eso para mí no es impedimento para comprar estas figuras porque yo ya pienso, aunque la transformación solo consta de dos pasos igual pienso comprar más figuras de Rescue Bots y bueno, podemos ver que como todos sabemos, en realidad Chase en Rescue Bots es un auto de policía pero esta versión es una versión de motocicleta y es precisamente una motocicleta también de policía y bueno, podemos ver que los detalles que están presentes en esta figura son el color azul, el color blanco podemos ver amarillo, acá en la parte del parabrisas bueno, podemos ver que también es azul en el manubrio de la motocicleta al igual que la tapa del depósito de combustible bueno, podemos ver que es negro en el asiento esta parte también es de color negro bueno, podemos ver que están simulados los tubos de escape la suspensión, bueno, podemos ver que las ruedas son completamente de color negro bueno, podemos ver que tiene dos podemos ver sus dos luces de sirenas acá una roja y otra azul y bueno, muy muy bonita esta motocicleta y bueno, ahora sin más que decir vamos a pasar a la transformación bueno, la mayoría de las figuras de Rescue Bots solo consisten en que se transforman, como yo ya dije, en dos pasos y bueno, bueno y ahí tenemos finalmente en modo robot a este Chase en versión motocicleta de Transformers Rescue Bots y bueno, acá podemos ver vamos a continuación a hacerle un acercamiento a su cara bueno, podemos ver que es muy similar al diseño de la serie y bueno, podemos ver ahí que está el símbolo Autobot situado en su pecho, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que su frente tiene una placa similar a la de las a la de las a la de los oficiales de policía y bueno, porque como todos sabemos es el Transformer policía de los Rescue Bots Chase precisamente en la serie y bueno articulación, bueno ninguna 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 de sus extremidades tiene articulación así que son todas completamente fijas y bueno bueno, recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos de Rescue Bots y bueno, y también a los fanáticos de Transformers también se los recomiendo 100% a pesar de que son más para niños pequeños que para que para coleccionistas pero bueno yo esta figura yo la compré recientemente me costó muy barata y bueno y como yo ya les dije voy a comprar más figuras de Rescue Bots en algún momento y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean esto de comentar también de dar me gusta también de suscribirse si ven este video con esto último compartilo como todos mis video reviews y activar las notificaciones y ahora con esto me despido adiós camifuera chao